Violeta Silvestri, fuerte el aplauso para Violeta También nos acompaña el día de hoy, la Riris La Riris El aplauso para la Riris El aplauso de Ferra Riris Ella, ella, apláudale culera, no mames El aplauso para la Papita Frita La Papita Frita, la Papita Frita Muchísimas gracias Papita También nos acompaña Ashley, Ashley Devanshi Fuerte el aplauso para Ashley, Ashley Devanshi También tenemos la presencia de la señora Tacha Orihuela La Tacha Orihuela Gracias Tacha, que guapa, que guapa mi amor Muchas gracias por estar aquí esta noche También tenemos la presencia de la señora Glamora Ultratumba También nos acompaña el día de hoy la señora Tambo Tambo Lele Gracias Tambo por estar aquí esta noche También tenemos la presencia de Pistola Pistola esta noche Esta noche nos acompaña También tenemos la presencia de Frida Macarena Y por último Tenemos la presencia de Pistola Muchísimas gracias Gracias chicas por estar aquí esta noche Gracias por haber estado Una, dos, tres, cuatro, cinco semanas Que les haya tocado de verdad Muchísimas gracias 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 Gracias